Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Detrás del Arte. Hoy día estamos aquí en las alturas de Surco y vamos a visitar a un artista nacido en Cajamarca, en Bambamarca precisamente. Él estudió arte en la Escuela de Bellas Artes, allá en Cajamarca, para luego venir a Lima y regalarnos una propuesta muy, muy, muy especial. Él pasó por todos los formatos de arte y ahora su propuesta es tosca. Él ha dejado de lado los pinceles pequeños, ahora usa brochas muy gordas o espátulas. Estos son sus trabajos. Él ha expuesto en Cajamarca, en Lima, ha expuesto en Ecuador, ha expuesto también en Italia. Entonces no perdamos tiempo y acompáñenme a descubrir qué hay detrás del arte del gran Roger Soberón. Él es mi pata, que no lo veo hace tiempo. ¡Roger! El gran Roger Soberón, un capo en la pintura. Para acelerar el momento, Roger ha invitado a una parrilladita. Sí, unos anticuchitos vamos a hacer. Ya, pero ha faltado carbón creo, ¿no? Nada más, solo eso, vamos a sacar la tiendita y ya. Ya, vamos, vamos. Y miren esta maravilla, pues tenemos el carbón, la parrilla. ¿Ponemos otra cosa? Sí. Tenemos los mandiles para no ensuciarnos. Ya, ya todo, pues, ya está. Queda. Ya, bueno, entonces, mientras esto lo vamos prendiendo, ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a acomodar las carnes, los anticuchitos, vamos a armarlos. ¡Qué maravilla! Y ahí vamos conversando. Sí, ahí conversamos. De tu obra, de tu vida, de todas las maravillas que nos va a comentar el gran Roger Soberón. Así que, y vamos a comer rico, ¡qué maravilla! Ya, vamos, esto lo sacamos abierto o cerrado. Abierto para que... Maravilloso, vamos. Fueré de carbón. Bueno, antes de empezar a hablar de nuestro tema, dime qué hacemos acá, vio, la verdad no soy muy... Acá unos anticuchitos. Ya, ponemos, ¿cómo se pone? Uno, uno y a... Un saltante. A discreción. A discreción, sí. Ya, perfecto. Ya, listo. Al gusto. Ya, entonces, mientras armamos, tú anda con... Ya, a ver, te pregunto, tú eres de Bambamarca, ¿no? De Bambamarca Cajamarca. Claro, Bambamarca, además, Bambamarca yo recuerdo, ahí están las ventanillas de Bambamarca. Sí, las ventanillas de Arascorgue, que son... Que están ahí, claro. Muy conocidas, sí. Y que se llevan de encuentro en las de Otusco. Sí, sí. Salto en el jamarquino a quejarse, ¿no? Bueno, las dos son maravillosas, pero las de Bambamarca también, ¿no? Sí, hay mucha más cantidad en Bambamarca que en Cajamarca. Y tienes también el bosque de piedra. El bosque de piedras en Zamangay. ¿Tú estudiaste ahí tu primaria, tu colegio? ¿Todo el colegio lo hiciste ahí? Sí, la primaria estudié en Bambamarca. Ajá. La secundaria ya en Cajamarca, en San Ramón. Ya. Ah, mira. Y terminaste y hiciste la... Bueno, tú no estabas muy seguro de estudiar arte, ¿no? En realidad no sabía que existía una carrera de arte. Ya, cuéntanos cómo. Y ya en el colegio, un profesor me enseñó un dibujo a carboncillo. Ya. Y me pareció espectacular. Y comencé a dibujar, pero no sabía que existía carreras de arte. O sea, tú terminaste el colegio, ¿no? No estaba dentro de posibilidad, pero no sabía ni que había carrera de arte. Sí, no sabía. Y ya en una feria vocacional que hubo en la universidad, me encontré con gente que hablaba de dibujo técnico, pero era de arquitectura. Entonces, dije de dibujo, paré la oreja, pero me dijeron, no, eso es dibujo técnico, nomás que es como un curso. Pero me dicen, si quiero dibujo acá cerca de la universidad hay una escuela de arte. Ahí es donde me enteré y al otro día fui a la escuela de arte. ¿Cómo se llama la escuela? Urteaga, ¿no? De Mario Urteaga. Mario Urteaga. Este es un gran pintor este cajamarquino. Sí, es el único que tiene... En el MoMA, claro. En el MoMA, en Estados Unidos. Tiene un cuadro permanente ahí, ¿no? Sí. Increíble. Podición permanente. Pero tú empezaste a estudiar... ¿Está bien esto? Está bien. Sí, está simpática. Bueno, vamos a ver qué sale, yo me lo voy a comer. Tú empezaste a estudiar para ser docente, ¿no? Para enseñar arte. Sí. Estuve un año en docencia porque había muy pocos talleres. Me cambié a artista profesional. Claro, pues ya tú tenías que ser un artista. Te ibas a ser docente de arte, te ibas a quedar así con la miel en los labios y no disfrutarla. Sí, eran muy poquitas las horas de taller. Entonces, eso es lo que más me preocupaba. O sea, no era tan mala también la idea, pero necesitaba mucho más taller. Sí, ¿no? Sí. Entonces... Tener el lienzo en tus manos, la pintura, la corrupción suciarte. Entonces, en el taller habían tres días a la semana que era puro taller. Uno de dibujo y dos de pintura. Muy bien. Entonces, y en el otro había solamente tres horas. Sí, pues no, no era lo que querías. Sí. ¿Tus padres felices con el...? Bueno, mi mamá sí me apoyó. ¿Ah, sí? Sí. Mis hermanos, de parte de mi familia, no hay ningún pintor. Exacto. Entonces, yo soy el único y decían que no había futuro, pues sí. ¿Y cómo no? ¿Y tu mamá apostó en ti? Bueno, para eso están las mamás. ¿Cómo se llama tu mamá? Armandina. 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 Mira, Armandina, y ahora, mira, estamos en pleno programa especial de Roger. Sí, sí. Ah, qué maravilla. Sí, ella es. Roger, bueno, pero tú has pasado, bueno, estudiando ahí has pasado por lo clásico, has pasado por todo, pero tu propuesta ahora es bien minimalista, como dije al comienzo, hasta de cierta forma tosca, pero con motivos también muy íntimos, muy serenos, muy calmos, ¿no? Sí. Bueno, estoy mucho enfocándome en lo que es el expresionismo. Totalmente, claro. Sí, el expresionismo... Pero generalmente el expresionismo es contestatario, eso es un poco de agresividad. En cambio, el tuyo, uno ve tu expresionismo y es pura paz. Sí, y no tanto del todo es tan contestatario. La diferencia del impresionismo que se dedicaban a plasmar lo que veían, el expresionismo era más lo que sentían. Sí, pero generalmente pues venía después de la guerra, entonces era una... Sí, 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 trato de, sobre todo, plasmar momentos... Sí, ¿no? Momentos íntimos, me parece. Sí, sentimientos... Y abandonaste el pincel, y te fuiste por una brocha grande, y te fuiste por la espátula. Sí, 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 todo el detalle que trabajaba antes, lo dejé de lado, y he tomado los pinceles más toscos que hay, y las espátulas. Y creo que funciona muy, muy bien, funciona maravilloso. Sí, disfruto mucho la carga del pigmento, el recorrido que deja el pincel. Incluso en tus trabajos en línea, ¿no? Cuando trabajas con tinta, también se ve una fuerza ahí, ¿no? Sí. Qué maravilla. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a ver tus trabajos... Sí, sí, sí. A ver, quiero que vean lo que ha hecho... Bueno, si se comen... Probemos, son diferentes propuestas, también, ¿no? Yo soy creativo de la cocina. Macán. Vamos a ver, este me lo va a comer, este, este. Sí. Ya. Vamos a ver algunos de tus trabajos, mientras seguimos preparando esto, y el carbón hay que ver cómo está, también, ¿no? Sí, sí. Ya, bacán. Y, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó o no? Sigamos viendo más cosas de Roger. Y esto, ¿qué tal? Maravilloso, ¿no? ¿Qué les parece? La propuesta de Roger se va modernizando, se va acercando cada vez más a su propuesta actual. Yo veo acá a Roger algo de Guayasamín y de Gerardo Chávez. Sí, hay influencia. De todas maneras, cualquier artista que ve obras de otro artista le influye. Tiene que hacer, uno tiene que ser ecléctico, ¿no? Lo mejor de cada uno y aprovechando eso, ¿no? Y haciéndolo parte de uno, ¿no? Sí. Y acá ya estás descomponiendo las cosas. En este cuadro ya comencé a romper un poco la imagen, ¿no? Se ve como que ya diferentes momentos. Estás haciendo el mismo, el proceso, ¿no? ¿Cómo se va descomponiendo la forma? Sí. He ido ya buscando una forma más personal y acá ya le he planteado un tema. Que es como que romper las estructuras, salirse de la rutina. Claro, porque este es como un carrusel, este es de niños, ¿no es cierto? Pero con una fuerza, ¿no? Este caballo de acá ya se está capaz de salir. Se salió, ¿no? Cobró vida. Y qué importante es conocer la forma clásica para después poder romperla, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante conocer lo figurativo para recién descomponerlo. Sí, pues tienes que saber armar para poder desarmar. Exacto. ¿No? Por eso es importante estudiar arte. Si les gusta el arte, hay que estudiar. No es que yo hago arte moderno y entonces no tengo que estudiar nada. No, no, no. Hay que comenzar a decirle, romperse el alma estudiando. ¿Sí o no? Sí, sí. Y conocer sobre todo lo figurativo bien y después ya... Y después romper la forma. Exacto. Bueno, acá nos acompañan Morena y Mambo y nos acompañan a ver este cuadro de Roger que es increíble. ¿Les gusta o no? Ya esto es expresionismo total, pero como les decía, ¿no? ¿No? Transmite una paz, ¿no? Esta pareja tan tan... ¿Qué estará pasando por la cabeza de ellos, no? Y me gusta este fondo negro, oscuro y después los trazos fuertes que tienes y además son solo manchas, ¿no? Sin casi cero detalle, ¿no? Sí. Uno de mis objetivos, no sé, es romper un poco los bordes. Es no limitarme a una línea, sino soltar nomás la pintura. Claro, no hay bordes definidos y cada uno ya, la mente de cada uno va generando los bordes, ¿no es cierto? Cada uno genera los contornos, cada uno se lo imagina diferente y eso es lo bonito del trabajo de Roger. Uno puede pensar que está con los ojos cerrados, pero de repente este ojo está abierto y lo ves con el ojo abierto o este manda y está con los ojos cerrados, ¿no? Algunos me han dicho que él parece que estuviera molesto. Podría ser molesto, sí, ¿no? Hay un montón de lenguaje. Es que uno hace un cuadro a veces y el espectador es quien completa ese círculo. Para que una obra esté concluida, el espectador también es muy importante. Es quien completa también parte de la obra. Para cerrar el círculo necesitas tres cosas, necesitas el artista, necesitas la obra en sí y el espectador. Con las tres cosas se cierra el círculo, pues si no, si falta una, no se puede. Sí, sí. Porque hay un cuadro pintado, pero nadie lo ve, no pasa el espectador. ¿Les gusta o no? Qué maravilla. Y seguimos con las caras de Roger. Esto era óleo, ¿no es cierto? Es óleo. Es óleo. Y acá, esto no es óleo. Esto es acrílico. Acrílico. Bueno, estos cuadros son de una serie que hice 20 de estos cuadros que se llamaba Transeúntes. Qué buen nombre. He tratado de captar un poco las expresiones de las personas, ya que hoy en día, no sé, todo es emoticones, todo ya... La gente se olvida hasta de expresar sus emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Y al vez de escribir una emoción, ya pones una carita, ¿no? El emoticón y se acabó. Sí, y una ya no gesticula, ¿no? Y siquiera te das el trato de empezarte, ¿no? Y estas caras, ¿son de tu cabeza o las ves? Las veo en la calle y hago apuntes. Luego te muestro mi libreta de apuntes. Y acá regresamos al óleo, ¿no es cierto? Sí. Regresamos al óleo y otra vez, ¿no es cierto? Este expresionismo, pero muy pacífico, ¿no? Esta niñita de ballet, ¿qué estará pasando por su cabeza? Pero mira los trazos fuertes, ¿no? La brocha gorda. Acá no tienes espátula, ¿no? Sí. También. ¿Dónde es espátula? Sí, nada. Ay, 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 ay. Sí, lo poco que... Incluso me gusta que se vea un poco el lápiz también. Dejo que... Algunas líneas de lápiz. ¿Boceteas primero en el lápiz, en el mismo lienzo? Primero mancho. Ah, primero mancho. Después boceteo y de nuevo pinto y al final solamente remarco algunas cosas. Muy bueno. ¿Esto lo trabajaste en una foto o algo? Sí, tomé una foto de referencia, pero la temática es a partir de una historia de una amiga que me contó que quería bailar ballet de niña, pero no podía porque tenía una enfermedad. Ah, mira. Y me gustó mucho la historia, ¿no? Y la has representado acá, ¿no? Sí, algo se tuvo que reflejar. Y el cuadro se vuelve más emotivo con la historia, ¿no? Es la niñita que no puede hacer lo que quiere. Sí, entonces es como que un sueño de ella, ¿no? Muy bonito. Y esto acá, Roger, hace tiempo que lo vi y me encantó. Este arabato de tinta, ¿no? Sobre estas manchas de... ¿Qué cosa es lo atrás? Este color de atrás que es... Acuarela. Acuarela. Sí, es esa acuarela. Funciona muy, muy bien, ¿no? Muy bien. Pero esto no es pincel, ¿no es cierto? Que esto es tinta, ¿no es cierto? Es tinta china. ¿Y cómo lo has trabajado? Con una maderita, le saqué punta, como casi como una pluma. Pero sin cerdas, o sea, como una maderita con punta. Sí, para hacer las niñas delgaditas. Es casi como un garabato. Me gusta mucho jugar eso con el desorden, encontrar belleza dentro del desorden. Sí, porque si ven el trazo, es un garabato, ¿no? Sí. Este es como el garabaticismo de Álvaro Soresberti, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? En otra propuesta, totalmente diferente, pero la misma idea, ¿no? Del garabato y encontrar un orden en el garabato. Muy bonito, ¿eh? Les gustan esas caras, ¿no? Preciosas, rojas, ¿verdad? Sí, me gusta mucho buscar la belleza dentro de no lo común. Dentro del desorden, ¿no? Es un orden dentro de un desorden total. Exacto. No sé, muchos relacionan la belleza con el orden o con lo perfecto. Y no es. Lo delicado, y no es. Y no, para nada. No siempre. Ya, esta es tu propuesta total, ¿no? Sí, es más simple. Cada vez, mientras menos líneas tenga y transmita más, para mí es mejor. Y esto lo has hecho, pero así, ¿no? Así con cada brochazo se ve ahí la fuerza, la tosquedad. Sí, sí. ¿No? Sería un trabajo tosco, pero al final el producto es tan, tan, tan suave, ¿no? Muy bueno, ¿no? Una mezcla de colores, trazos, sentimientos, dudas. Igual allá, ¿no? Esta chica. Sí. ¿Esto sale a tu cabeza o también tienes alguna referencia? Yo puedo tener una imagen de una chica o de una mujer, o incluso a veces pasa que veo una imagen de un hombre y en el cuadro sale mujer. Claro, simplemente es un punto de partida. Sí, un punto de partida. Entonces, lo demás, los colores y todo, me dejo llevar por el desorden que ya va saliendo en el cuadro. Y tú vas descubriendo, mientras vas pintando ahí, el cuadro te va diciendo por dónde ir. Es como un diálogo, ¿no? El cuadro va pidiendo. A veces pide más cuerda, como la cometa, y a veces hay que detener nomás ahí. ¿Y cómo sabes en qué momento ya está? Cuando ya no me pide nada. Cuando te aburres, en cierta forma. Cuando tú dices ya. Tengo cuadros ahí que se han quedado y ya no me gustan y no se terminaron también. Pero es que de repente ya están, ¿no? Yo no me acuerdo, había un pintor que me decía eso. Yo el cuadro, yo lo termino cuando me aburro. Sí, sí. ¿Quieres decir que ya está? Sí. Que ya está, no hay que hacerle nada más. Ya se siente el olor al carbón, ¿eh? Sí, ya está. Vamos a ver cómo va eso. Sí, vamos. Y vamos a... Bueno, vamos a ver a tu taller, a tu taller per se, vamos a conocerlo. Y vamos a ver qué trabajo se está haciendo ahorita. Vamos a ver en qué anda Roger en este instante. Y ver también lo de la comida. Sí, sí. Vamos. ¿Sabes? Porque acá los camarógrafos se agarren la... Toca, se descuida, se comen todo. Ya, ya. Ahora sí estamos en el taller de Roger. Aquí es donde Roger se pasa todos los días y todas las noches rompiéndose la cabeza, quemándose las cejas, haciendo su obra. Y esto es en lo que está trabajando ahora. Esta propuesta de rostros, expresionistas, este trazo fuerte, con la espátula. Muy, muy bonito, ¿no? ¿Esto es óleo, Roger? Sí. Es óleo, ¿no? Es óleo. Es óleo. Que me digan algo para... Que las chicas te digan algo, ya. Hay la construcción por acá, así que hay un poco de bubia, pero bueno, no hay nada que hacer. Ya tuvieron la amabilidad de parar. Hace un rato ya otra vez decirles que paren ya. Aguantamos nomás con la bubia un poco. No pasa nada. Claro, acá te faltan los ojos porque en tu propuesta los ojos, como acá, son muy marcados, ¿no? Y son parte importante de tu trabajo. Aunque no crees que no funciona tan mal así, ¿eh? Sí, exacto. Por eso es que tengo esa duda y por eso que la he dejado un rato todavía. Acá ya tienes los ojos más delineados, ¿no? Y como tú dices, acá tú comienzas con el fondo y la cara ya la tienes... Ya tienes idea de lo que vas a hacer. Ya sabes, por lo menos, si está de frente, tres cuartos de perfil o nada. No, sí. Como digo, tomo como un punto de arranque, una foto. Y de ahí ya todo lo demás. Y prefiero a veces verla en blanco y negro para que los colores no te influyan. No te influyan. Claro, tienes una idea de los valores simplemente, pero no de color que te pueda... Porque los colores que tú usas acá no respetan nada. Sí, y es más libre. Porque uno cuando ya ve la imagen a color, ya... Sí, sí, pues. Sí, sí, sí. Y esta también, otra bailarina, que también está medio hacer, ¿no? Hasta... Sí, sí. Está fresco todavía. Está fresco, está fresco. Está fresco, ya te malogré la obra. No, no, tranquila. Y ¿sabes qué me gusta acá? Y no sé si ustedes se han dado cuenta. Esto es lo que se llama pintar en negativo, ¿no? Que es, tú tienes el fondo todo azul y luego pintas el fondo amarillo y la figura aparece. O sea, no es que tengamos el fondo amarillo y Roger ha pintado la chica en azul. No. Todo era azul, pintas el fondo amarillo y aparece, ¿no? Aparece el brazo, aparece la pierna. Bien difícil es pintar así, ¿ah? Es que tener todo un concepto en la cabeza. Sí, como decía, es importante conocer la figura para después ya interpretarla, componerla y manejarla tanto. Amigos, si quieren hacer arte, estudien, ¿ah? Eso sí. Y hablando de estudiar, Roger, tú tienes acá una academia de pintura, ¿no es cierto? Sí, es un taller de pintura. Esto es uno que se llama... La Lu. La Lu. ¿No? La Lu. La Lu. ¿Y cómo funciona eso? ¿Tienes muchos alumnos? Funciona de lunes a viernes, de 9 a 1. Se llama La Lu por mi amiga Luciana, que es... Que es La Lu, ¿no? Sí, mi amiga de toda la vida. O sea, tú con ella manejas en el taller. Sí. Miren, eso es una muy buena oportunidad para ustedes si quieren aprender a pintar, la propuesta de Roger o cualquiera, la pintar, la dibujar en general, comuníquese con Ropper que ahora después nos va a dar sus indicaciones. Y hablando ya de pintar y siendo la obra avanzada y la obra de la construcción también que ya nos gana con la bulla, mientras tú vas pintando, yo me voy encargando de la cocina, pero si no, ¿a qué hora vamos a comer la...? Sí, si no, ya no sé. Yo me encargo. Sí, tú te encargas de la parrilla. Yo me encargo de la parrilla. ¿Tú pintas y yo cocino? Ya, Docán. Sabe Dios que sale. Ya, listo, quedamos así. Ya, Docán. Yo me encargo. No saben lo bonito que ha quedado este cuadro. ¿Qué tal? Sí, sí me gusta. ¿Sí te gustaba? Está espectacular. A ver, ¿qué les parece? Tremendo cuadro de Roger Soberón para ustedes. ¿Cómo se llama el cuadro? ¿Tiene nombre? La Florista. La Florista. Pero obvio, pues está la chica con las flores, tu trazo fuerte, que contrasta con la expresión de la chica, ¿no? Melancólica. Un cuadro maravilloso. Ustedes quieren llevarse la florista a su casa, ya saben lo que tienen que hacer. Entren en este instante al Facebook de Detrás del Arte, ya está publicada la florista, compartan la foto y comenten el programa. Y con un poco de suerte, la florista se va hasta la puerta de su casa y los va a acompañar el resto de la vida. Tener una obra de arte original en la casa es un placer, es un deleite a la vista, es un honor tener un cuadro de Roger, así que no pierdan la oportunidad. Y Roger, para ubicarte. Me encuentran en Facebook como Roger Soberón Espinosa. Roger Soberón Espinosa en Facebook, ahí está. Sí. Entran ahí. O a mi número 976-05-1690. 976-05-1690. Para lo que quieran pueden encontrar a Roger Soberón, tremendo artista. Y no se olviden, Roger tiene su taller, la luz, taller de pintura, de dibujo. Si quieren descubrir el arte de la pintura, pues con Roger. Búsquenlo en Facebook o llamen al teléfono. Sí. Listo. Estamos esperando. Roger, ya la parrilla me llama, siento el olor de... Se me han quemado algunos, ¿eh? Pero la mayoría está rica. ¿Qué hacemos? Vamos a comer. Vamos a comer. Y con ustedes amigos, hasta la otra semana. Chao, chao.